Mi nombre es Esca Tullano, soy de la República de Guinea Conagri, actualmente vive en Cataluña. A las próximas elecciones del 14 de febrero de 2021, para el Parlamento de Cataluña, apoyo a Salvador Ia, nuestro próximo presidente. ¡Apoya al PSC! ¡Apóyanos! Hola, buenos días. Mi nombre es Kamal Benbrahim, de Marruecos, de origen marroquí. Apoyo a Salvador Ia, del PSC. ¡Apoya al PSC! En las elecciones del 14 de febrero de 2021. ¡Apóyanos! Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ¡Apoy a Camal Benbrahim, de la República de la República de Madrid, de la República de Cataluña. ¡Apoy a Camal Benbrahim, de la República de Cataluña! PCC a la Seid Salvador Ias Buenas tardes Barcelona Mi nombre es Melis Páez Artísticamente me dice Soy dominicano 14 de febrero Apoyo total a nuestro próximo Presidente de la Generalidad de Cataluña Salvador Illa En esta ocasión Candidato al Parlamento de Cataluña Demolese apoyo Por un Cataluña mejor Y tú ¿Por quién vas a votar? Te esperamos